Las cintas contra la soltería y la receta de la alegría Lea el destino en las estrellas, te dice solo, solo cosas bellas La mía al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana Yo le quito a los volcanes, a las fraderas y flores Que son como talismanes, el amor de mis amores Me quito lindo y querido, si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí Me quito lindo y querido, si muero lejos de ti Y las palmas a ver a dónde están, dónde está la gente de México Que me entierren en la sierra, al pie de los maguechales Y que me cubra esta tierra, que es cuna de hombres cabales Yo le canto a los volcanes, a las fraderas y flores Que son como talismanes, del amor de mis amores Me quito lindo y querido, si muero lejos de ti Que digan que digan que estoy dormido, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí México lindo y querido, si muero lejos de ti Muchas gracias, hasta la próxima Gracias, que les sigan pasando bonito Los queremos y esperamos regresar pronto Fuerte el aplauso para Melissa y Sebastián Chicas, chicos, estoy segura que ustedes no se quieren ir esta tardecita Sin llevarse su foto del recuerdo con Melissa y Sebastián, ¿verdad? Así es de que ellos se quedan a firmar autógrafos y a tomarse la foto del recuerdo